Shalom Aleche Mishpochá, la paz esté con ustedes familia. Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es José Arroyo, pastor de CCM Llave de David en Mayagüez, Puerto Rico. Hoy vamos a explorar juntos una porción fascinante de la Torah, la parashah Shelah Lejah, y se encuentra en números 13-1 al 15-41. Entre otras cosas, esta porción nos cuenta la asombrosa historia de 12 espías que se encontraron con gigantes. Si te interesa estudiar la Biblia en su contexto y cómo estas enseñanzas pueden aplicarse, hoy en día, este video es para ti. La frase Shelah Lejah en hebreo literalmente significa envía por ti o envía para ti. En el contexto de la parashah, se refiere a la instrucción que Dios da a Moisés para que envíe espías a explorar la tierra de Canaán. Y Lejah sugiere que la acción se haga por iniciativa propia o para su propio beneficio. Moshe envía 12 espías a la tierra de Canaán. Estos vuelven 40 días después cargando un enorme racimo de uvas, una granada y un higo para reportar sobre una exuberante y bondadosa tierra. Pero 10 de los espías advierten que los habitantes de la tierra son gigantes y guerreros, más poderosos que nosotros, dicen. Solo Caleb y Jehoshua insisten en que la tierra puede ser conquistada como Dios indicó. La gente llora diciendo que prefieren volver a Egipto. Dios decreta que la entrada de Israel a la tierra prometida debe ser demorada por 40 años, tiempo durante el cual la generación entera fallecerá en el desierto. Un grupo de hebreos arrepentidos se lanzan a tratar de derrotar a los habitantes de la tierra por sus propias fuerzas y sin el respaldo de Dios, pero son vencidos por los amalequitas y los cananitas. En esta parasha son entregadas las leyes de Menajot, o sea, las ofrendas de harina, vino y aceite, así como el precepto de consagrar parte de la masa o jala a Dios cuando se hornea el pan. Precisamente de ahí es que viene el nombre del pan que usamos al recibir el Shabbat. En esta parasha nos narra que un hombre viola el Shabbat cuando se pone a recoger y cargar ramas y es castigado con pena capital. Y para terminar la porción, Dios instruye el poner flecos o tzitzit en las cuatro puntas de las vestimentas para recordar la observancia de las misbot, o sea, los preceptos divinos. En esta ocasión quiero concentrarme en el envío de los espías para reconocer la tierra de Canaán. Bien, estuve leyendo un artículo en Aish Latino que me llamó la atención, escrito por el rap doctor Abraham Tversky. Me estuvo curioso que él dice que cuando alguien le preguntó cómo era posible escribir tantos libros diferentes, él respondió que no había escrito 60 libros diferentes, sino que había escrito el mismo libro de 60 formas diferentes. Como psicólogo, Tversky se ha dedicado a escribir sobre la autoestima y el autoconcepto, pero como judío observante, lo ha hecho desde la perspectiva bíblica y comenta precisamente algo de lo que les compartiré sobre esta parasha. La autoestima y el autoconcepto son dos conceptos relacionados, pero distintos en psicología. El autoconcepto es la percepción y el conocimiento que una persona tiene sobre sí misma. Incluye creencias, características, roles, valores y habilidades. Es la imagen mental que tenemos de nosotros mismos y puede abarcar aspectos como la apariencia física, las habilidades intelectuales, las relaciones sociales y los logros personales. Por otro lado, la autoestima es la valoración emocional que una persona hace de sí misma. Es decir, es cómo se siente una persona acerca de sí, de su valor y de su capacidad de enfrentar desafíos. La autoestima implica una evaluación positiva o negativa de uno mismo y puede influir en el bienestar emocional y la manera en que una persona se comporta y se relaciona con los demás. La diferencia principal estriba en lo siguiente. El autoconcepto se refiere a el qué piensa una persona de sí misma, o sea, sus características y sus atributos. Y la autoestima se refiere a cómo se siente una persona con respecto a sí misma, o sea, la valoración y el afecto hacia uno mismo. O sea, el autoconcepto es una descripción objetiva de uno mismo, mientras que la autoestima es una evaluación subjetiva de esa descripción. La historia central en la que quiero enfocarme en este video es la de los espías que Moisés envió a recorrer la tierra. Diez de los espías regresaron e informaron que la tierra contaba con algunos beneficios, pero que no confiaban en su capacidad para conquistarla. El pueblo respondió pidiendo regresar a Egipto. En consecuencia, esta generación se vio obligada a vagar por el desierto durante 40 años y no pudo entrar a la tierra de Israel. En la narrativa, no queda completamente claro qué fue lo que los espías hicieron mal. Les pidieron que recorrieran la tierra y trajeran su informe. Y eso fue lo que hicieron. Los comestaristas sugieren diversas respuestas. Hoy nos enfocaremos en una. Los espías informaron que habían observado a los nefilín, los hijos de gigantes. Ellos revelaron a la nación sus propios sentimientos de sentirse inadecuados para la tarea, diciendo, éramos como saltamontes ante nuestros ojos. Y luego agregaron, y así también éramos ante sus ojos. Lo encontramos en números 1333. Lo que no queda claro en el versículo es cómo ellos sabían qué los nefilín pensaban de ellos. Un enfoque que sigue el Midrash en Bamitbar Rabah 16 es asumir que no tenían manera de saber lo que los otros pensaban de ellos. Hablando desde la perspectiva divina, el Midrash dice que pensaran de sí mismos, que parecían saltamontes, puedo pasarlo por alto. Pero que ellos creyeran saber los que los nefilín pensaban de ellos, que parecían saltamontes. ¿Cómo saben los que los nefilín pensaban? ¿Quién dice que los nefilín no los vieron como imponentes ángeles? Esto es precisamente lo que la baja autoestima provoca a nuestro pensamiento, por no tener un concepto correcto de nosotros mismos. La manera en que sientes con respecto a ti es cómo piensas que te perciben los demás, pero no está basado necesariamente en lo que realmente los otros piensan de ti, y mucho menos en lo que Dios ha dicho de ti. Debido a que pensaban que ellos eran tan poca cosa como saltamontes, asumieron que así era como lo percibían los demás. Según el Midrash, Dios opina que el que se sientan como saltamontes era de por sí un error, pero eso puede pasarlo por alto. Sin embargo, asumir que los demás también los ven como saltamontes, proyectar su propia baja autoestima a otros, y dejar que eso disminuya sus habilidades y responsabilidades. ¿Cómo saben que ellos pensaron que eran saltamontes? Tal vez pensaron que eran ángeles. Sin embargo, la conclusión del Talmud en Sotá 35a es que los espías, de hecho, escucharon a los nefilín llamar los saltamontes y que no fue una proyección de su propia baja autoestima, que fue la realidad. Los otros sí pensaron que eran poca cosa. Si es así, el mensaje cambia de no dejar que tu baja autoestima distorsione la forma en que piensas que los demás te perciben, a no dejar que lo que los demás piensan distorsione la forma en que te percibes a ti mismo. Incluso si los nefilín pensaron que eran saltamontes, eso no debería haberles impedido confiar en Dios y tener el coraje interno para seguir adelante. Ambos mensajes son esenciales. Cuando no sabemos qué es lo que la gente piensa de nosotros, debemos ser cuidadosos de no tratar de leer sus mentes y proyectar nuestras propias insuficiencias en lo que creemos que ellos piensan. Pero incluso en los casos en los que sabemos que es posible que los demás no piensan muy bien de nosotros, si estamos siguiendo el camino correcto y avanzando hacia la tierra prometida, real o proverbial, no debemos permitir que su baja opinión nos desvíe de nuestras metas. Pero hubo dos jóvenes que entendieron claramente cómo Dios los veía y a qué los había llamado, Yehoshua y Caleb. A diferencia de los otros diez, esto es lo que ellos reportaron en números 14.6 al 9. Y Yehoshua ben Nun y Caleb ben Yefune, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Adonai se agrada de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean reverdes contra Adonai, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Adonai. No les teman. El pueblo quería matarlos por decir estas palabras y decide creer el reporte de los otros diez espías. Así que Dios decide hacer que el pueblo experimente la consecuencia de su rebelión y dicta sentencia. Solo sus hijos entrarán en la tierra prometida luego que ellos mueran tras vagar 40 años en el desierto sin poder ver la promesa. Esto causó que entonces el pueblo se armara de valor y decidiera enfrentar a los pueblos que allí habitaban sin el respaldo de Dios. Primero tenían un bajo concepto de sí mismo y ahora tenían un concepto tan alto de sí que pensaban que podían enfrentar a los habitantes sin Dios. Esto me hace pensar en el consejo de Ralf Raúl en la carta de Romanos 12.3. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Es irónico, por su baja autoestima y pobre autoconcepto, temieron morir en manos de los gigantes y luego que oyeron el veredicto de Dios por rebelarse en su contra y no dejarse dirigir a la tierra prometida, entonces decidieron tomar la batalla en sus propias manos e ir a guerrear contra los cananeos y los amalecitas sin el respaldo de Dios y murieron. Le temían a la muerte y lo que temían le sobrevino. Ralf Raúl también dice en Romanos 8.31 al 33. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si nos vemos como Dios nos ve y respondemos a su llamado, no tememos a la muerte. Veamos algunos pasajes bíblicos y veamos cómo se relacionan con este tema. Segunda de Reyes 7 nos narra la historia de cuatro leprosos en medio de una calamidad. La ciudad estaba sitiada por el enemigo y no había comida. De seguro morirían de hambre. La gente los veía como leprosos, pero ellos se vieron con ganas de sobrevivir y fueron al campamento del enemigo, arriesgándose a morir en mano de estos, buscando provisión. Para su sorpresa, Dios había confundido a los soldados enemigos y huyeron dejando el campamento vacío y con suficiente provisión para ellos y el pueblo. Estos leprosos, que antes estaban sin esperanza, pero prefirieron morir tratando porque se vieron como luchadores y no como vencidos. Y el resultado fue de bendición, no solo para ellos, sino para todo Israel. Rav Shaul, en la carta a los romanos 14 del 8 al 9, nos insta a no tenerle miedo a la muerte y confiar en el Señor. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Mashiach para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. En el libro de Esther 4, 16, vemos que Esther temía lo que le pudiera pasar, pero entendió que Dios la había llevado al reino para interceder por los judíos en una situación como la que estaba ocurriendo. Se sobrepuso a su temor y le respondió a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. Lucas 22, 42 nos deja claro que hasta el mismo Yeshua hubiera deseado que hubiera otra alternativa en la que él no tuviera que morir, pero le dijo al Padre en oración. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto me hace recordar una canción que escribió originalmente en inglés Wayne Watson en el 1985 y que tradujo al español el grupo Palabra en Acción en el 1989 que decía, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que él nos dio. Una vez leí de alguien que cuando decimos que una caja es muy pesada para levantarla, no estamos midiendo el peso de la caja, sino negando nuestra capacidad de llevar a cabo el trabajo. ¿Qué te pareció este estudio? ¿Tienes gigantes en tu vida? ¿Qué vencer? ¿Ves la gran y abundante provisión de Adonai en medio de la dificultad? ¿Qué reporte vas a creer? ¿El del enemigo que dice que tú no puedes? ¿O el del Ruach HaKodesh diciéndote, camina, yo voy contigo como poderoso gigante? No sé tú, pero yo decido creerle a la Palabra de Dios. ¿Te gustó el video? Me encantaría saber cómo estas enseñanzas impactan tu vida. ¿Hay alguna parte de la parashah Shalach Lejah que encuentras especialmente relevante o inspiradora? Déjame tus comentarios abajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido sobre la Torah en su contexto y su aplicación a nuestras vidas diarias. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook CCM Llave de David. Gracias por acompañarme hoy. Shalom alegem.